Aprendí que todo puede cambiar en un momento, que debo vivir y disfrutar el presente, que el tiempo no es eterno, que todos tenemos luchas internas, que ser amable es transformador, que no todo está bajo mi control y que perdonar es un regalo personal, que ser feliz es una elección diaria y que vivir en gratitud me regala la fortuna de sentir bendiciones cada día. Que Dios te bendiga.